Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos aquí para estar haciendo los desafíos de esta semana 0 de la nueva temporada 2, capítulo 4 de Fortnite donde nos dice busca pruebas de pirateo en un ordenador, vale, así de fácil, así que estamos en este punto del mapa se los muestro rápidamente para que más o menos lo vayan calculando, cerca de Ciudad Mega vale, así que venimos a esta parte, y déjenme nada más me tomo algo para este tema de la lluvia y aquí dice buscar, vale, aquí tenemos el ordenador este que necesitamos encontrar así que vamos a darle, dice elige un directorio, borrador de información, personal, vamos a darle información archivo corrupto, archivo corrupto, volver, ok, aquí viene piratear, listo, le vamos hasta arriba cerrar todos los archivos, completado, ahí tienen la solución muchachos buenas noticias, el libro está intacto todas las recetas incluyen largas anécdotas personales de tu granja familiar un restaurante que se precie sin algo de la granja no vale nada, cielo ah, y hemos perdido todo lo que teníamos del ejército de la última realidad si el saboteador trabaja para ellos, la guerra entre sindicatos va a ser el menor de nuestros problemas ve con Evie o conmigo y repasaremos el plan vale, pues ahí tenemos ya el desafío muchachos recuerden suscribirte, darle a la campanita y código de suscríbete de Fortnite nos vemos, cuídense y hasta la próxima, adiós